¡Apuntad y fuego! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare tres veces! ¡Apanico, abanico, abanico, abaniquito de Arián! Mira bien mi abaniquito, abaniquito de Arián Sopla bien mi abaniquito, abaniquito de Arián Como sopla mi abanico, abaniquito de Arián Se rompió el abanico, abaniquito de Arián ¡Que siga, que siga, que siga la bola! ¡Bapiripapiribán! Lolita por la primera ¡Bapiripapiribán! Lolita por la segunda ¡Bapiripapiribán! Jugada de conrón ¡Bapiripapiribán! Dile al pelotero que se pare la bola ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare tres veces! Y ahora, para todos los casados que les pega a su mujer ¡Alejó el moral! ¡Alejó el moral! ¡Alejó! ¡Alejó los bandilones! Pobre de mi compadre Desde que se casó No sale ni a la esquina Ni a ninguna reunión Su mujer es celosa Y se deja mandar La gente lo vacila Y le empiezan a gritar ¡Que cosa! Es casado y le pegan Le gritan por ahí Es casado y le pegan No lo dejan salir Es casado y le pegan No lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan Tiene que ser puntual ¡Bento Rodríguez! ¡Al piro! ¡También le pegan! ¡Ajá! ¡Que lo defienda la suegra! ¡La suegra! ¡La suegra! ¡Eh! 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 ¡Uh! 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 Cuando él era soltero Tenía un pegue tremendo Tenía fiestas y amigas Siempre andaba sonriendo Las chamacas más lindas Lo admiraban, lo amaban Y ahora no él ni la asombra Tiene cara amargada ¡Que cosa! Es casado y le pegan Le gritan por ahí ¡Eh! Es casado y le pegan No lo dejan salir Es casado y le pegan No lo vuelvo a invitar Es casado y le pegan Tiene que ser puntual ¡Y sigue el saborcito! ¡Jujuy! ¿Cómo se prepara? ¡Apunta y ¡Fuego! Pelotero a la bola Va, piripa, piripa Siga, que siga, que siga la bola Va, piripa, piripa Mira, que mira, que mira la bola Va, piripa, piripa Se va, se va, se va la bola Va, piripa, piripa Dile al pelotero que se para la bola Va, piripa, piripa Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? Yo quiero ron Bueno Y yo sigo bailando con un volví Pues prácticamente sí Porque este muchacho se escucha en todos lados La verdad ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? Pues que no le cuente, porque a lo mejor le mienten, ¿eh? Este es... El Pepe ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? ¿Yo quiero ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? ¿Tú quieres vino? ¿Yo quiero ron? ¡Uy, se prepara! ¡Apunta y fuego! ¡Esta tarde cuando salga del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan enamorado Llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando falte un poquito pa' que lleguen Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan todos los vecinos Llevaré tocando mi grabadora Lerolero, lerolero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lerolero, lerolero Llevaré tocando mi grabadora Esta tarde cuando salga del trabajo Pa' que vean que no soy un limonero Cuando encuentre a tu gente por la calle Sonaré fuertemente mi dinero Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Pa' que sepan todos los vecinos criticones Que yo siempre te llego bien bañado Me echaré tonitas las nociones Cuando falte un poquito pa' que lleguen Pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan todos los vecinos Llevaré tocando mi grabadora Lerolero, lerolero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lerolero, lerolero Llevaré tocando mi grabadora ¿Y quién es el que anda ahí? ¡Por mí! ¿Y quién es el que anda ahí? ¡Por mí! ¡Por se prepara! ¡Apunta y ¡fuego! ¡Pelotero a la bola! Papiri, papiri, papi, 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 pap La chica del estote mira como baila Tiene un movimiento espectacular Miren que meneo bajo de su espalda Por aquellas cultas quiero transitar Mira que sabroso, que bonito baila Miren que este ritmo lo hace más sensual Y es que lo que tiene dentro de su espalda De que me les digo se les va a antojar Mira como baila, mira como goza Es un torbellino tan irresistible que todos provocan Mira como baila, mira como goza Es un torbellino que nos deja a todos abiertos la boca Esa chica siempre baila de jalado En las fiestas se mueve pa' todos lados La morrita nunca falta a los rodeos Vuelven locos a tejanos y norteños Esa chica siempre baila de jalado En las fiestas se mueve pa' todos lados La morrita nunca falta a los rodeos Vuelven locos a tejanos y norteños La chica del escote mira como baila Tiene un movimiento espectacular Miren que meneo baja de su espalda Por aquellas copas quiero transitar Mira que sabroso, que bonito baila Mira que este ritmo la hace más sensual Y es que lo que tiene dentro de su espalda De que me les digo se les va a antojar Mira como baila, mira como goza Es un torbellino que nos deja a todos abiertos la boca Esa chica siempre baila de jalado En las fiestas se mueve pa' todos lados La morrita nunca falta a los rodeos Vuelven locos a tejanos y norteños Esa chica siempre baila de jalado En las fiestas se mueve pa' todos lados La morrita nunca falta a los rodeos Vuelven locos a tejanos y norteños Vuelven locos a tejanos y norteños ¿Cómo se prepara? ¡Apuntad y fuego! Pelotero a la bola Va, piri, va, piri, va Siga, que siga, que siga la bola Va, piri, va, piri, va Mira, que mira, que mira la bola Va, piri, va, piri, va Se va, se va, se va la bola Va, piri, va, piri, va Mira el pelotero que se para la bola Va, piri, va, piri, va Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces El Pepe Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo La música de aquel disco La música de aquel disco Que me gusta tanto Que me gusta tanto Que me gusta tanto Yo quiero volver a verte Yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo La música de aquel disco La música de aquel disco Que me gusta tanto Que me gusta tanto Volver a bailar contigo Volver a bailar contigo Que se para la bola Que se para la bola Va, piri, pa, piri, va Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare otra vez Que se pare tres veces Navegando en mi bote de vela Muy temprano Muy temprano me voy a pescar Con mi red Con mi red me atarraya y chichorro Muy alegre me hago a la mar Que te pesco, que te pesco un pescadito Es un pescador Que te pesco, que te pesco un pescadito Es un camarón Que te pesco, que te pesco, que te pesco un pescadito Es un pescador Que te pesco, que te pesco un pescadito Es un camarón Navegando en mi bote de vela Muy temprano me voy a pescar Con mi red me atarraya y chichorro Muy alegre me hago a la mar Navegando en mi bote de vela Muy temprano me voy a pescar Con mi red me atarraya y chichorro Muy alegre me hago a la mar Que te pesco, que te pesco un pescadito Es un pescador Que te pesco, que te pesco un pescadito Es un camarón Que te pesco, que te pesco un pescadito Es un pescador Que te pesco, que te pesco un pescadito Es un camarón ¡Oh! ¡Oh! Y este es el seño original de Hugo Ruiz ¿Cómo se prepara? ¡Apunta y… ¡Fuego! ¡Ay! Y nuevamente, esta es tu canción, Yo en Estrada, y aquí está Borracita El baile de Bacadrito es algo sensacional Se baila muy minerito sin que pierdas el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico ¡Qué rico baila chiquilla! El baile del pescadito Que con tan solo mirarte, yo siento que me derrito ¡Qué rico baila chiquilla! El baile del pescadito Que con tan solo mirarte, yo siento que me derrito Si lo quieres aprender, no más sigue el pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todos los que van llegando, hay que mover la colita Como movimientos sensuales para que se vean bonitas ¡Qué rico baila chiquilla! El baile del pescadito Que con tan solo mirarte, yo siento que me derrito ¡Qué rico baila chiquilla! El baile del pescadito Que con tan solo mirarte, yo siento que me derrito ¡Qué rico baila chiquilla! El baile del pescadito Música ¡Vamos! ¡Se prepara! ¡Apunta y ¡Fuego! ¡Ay! Pelotero a la bola Va, piri, pa, piri, va Siga, que siga, que siga la bola Va, piri, pa, piri, va Mira, que mira, que mira la bola Va, piri, pa, piri, va Se va, se va, se va la bola Va, piri, pa, piri, va Dile al pelotero que se para la bola Va, piri, pa, piri, va Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y con mucho cariño Hugo Ruiz le canta A su lindo Tampico Con estos versos cantados Hoy les vengo a cantar Algo que es muy hermoso Algo que es inigual El puerto que es tan querido Aquí en toda la región Por eso es que yo les canto Con todo mi corazón Tiene como vecina A una grande ciudad Tiene su playa linda Que es la de Miramar Y todo aquel que un día venga A Tampico le hará agradar Pues tiene sus avenidas Tiene perimetral Por eso canto Por eso explico Todo lo bonito Que en mi Tampico Por eso canto Por eso explico Todo lo bonito Que en mi Tampico También tiene su Alameda Y tiene su Boulevard Muchas bonitas plazas Tiene su Catedral Y su Colonia Morelos Su Colonia Cascajal La Colonia Tamaulipas Y muchas colonias más Cuesta con su Laguna La Laguna del Chairel Y su vida deportiva Pero que bonita es La Laguna del Carpintero Se pusieron a rellenar Ahí fue donde hicieron La Escuela de la Naval Por eso canto Por eso explico Todo lo bonito Que en mi Tampico Por eso canto Por eso explico Todo lo bonito Que en mi Tampico Tan rico Tiene jardines Todos llenos de flores Por eso es que yo les canto Con estos versos señores Por donde quiera que vayan Por siempre yo he de llevar Recuerdos de mi Tampico Que nunca podré olvidar Por eso canto Por eso explico Todo lo bonito Que en mi Tampico Por eso canto Por eso explico Todo lo bonito Que en mi Tampico Y el saludo A todos nuestros paisanos Y a todos nuestros hermanos de raza En los Estados Unidos Aquí está la música De Hugo Ruiz Pelotero la bola Siga que siga Que siga la bola Mira que mira Que mira la bola Se va Se va Se va la bola Va Piri 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 Mira pelotero Que se para la bola Va Piri 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 Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y con esto un saludo Algaray Solís La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola ¿Qué hace? ¡Bú! 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 Quiero que la vaca Lola, mamá, me acaricie con la cola Pero su cabeza espera por ahí, mejor no la deje sola Quiero que la vaca Lola, mamá, me acaricie con la cola Pero su cabeza espera por ahí, mejor no la deje sola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola ¿Qué hace? ¡Bú! ¡Sigue para adelante! ¡Bú! ¡Bú! Saludos con Juan Echeverría, reino de Yucatán La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola ¡Ya sé! ¡Pure se prepara! ¡Apunta y ¡Fuego! ¡Ay! Cuando la gente vive criticándome pasó la vida sin menterenar Aunque la gente vive criticándome pasó la vida sin menterenar Pero yo sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso lindo capital Pero yo sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso lindo capital Yo tengo mi capital Yo tengo mi capital y tú ya no tienes na' Yo tengo mi capital y tú ya no tienes na' ¡Pure se prepara! ¡Pure se prepara! ¡Apunta y ¡Fuego! ¡Apunta y ¡Fuego! ¡Apunta y ¡Fuego! 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 De una indiesita, que es chiquita y bonita, que es tan solita y nadie la consuela Yo le di mi amor, a cambio de su cariño, por eso los indios, ahora me guardan rencor Yo le di mi amor, a cambio de su cariño, por eso los indios, ahora me guardan rencor Yo le dije sí, yo le dije sí, que en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Yo le dije sí, yo le dije sí, que en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Cuando me venía mi despedida, yo le di un beso Yo le dije yo regreso, porque te quiero, vivita mía Cuando me venía mi despedida, yo le di un beso Yo le dije yo regreso, porque te quiero, vivita mía Yo le di mi amor, a cambio de su cariño, por eso los indios, ahora me guardan rencor Yo le dije sí, yo le dije sí, que en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz Yo le dije sí, yo le dije sí, que en mi tierra mexicana, una venezolana, también puede ser feliz ¡Vamos a ver si se prepara! ¡Vacuantar y fuego! ¡Vacuantar y fuego! ¡Vacuantar y fuego! La gente loca de la emoción, en el rin luchaban los cuatro rugos Ídolos de la afición, la arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción, en el rin luchaban los cuatro rugos Ídolos de la afición, el santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin censar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo del rin Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo del rin Un hombre se prepara, apunta y fuego Pelotero a la bola Siga, que siga, que siga la bola Mira, que mira, que mira la bola Se va, se va, se va la bola Mira pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y seguimos adelante Y te llamo el perro Oigan más Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni cerveza Ella le puso un nombre muy cabrón También puso a toditos de cabeza Cuando me dijo se llama Arrón A toditos nos cayó gracia el perro Tanto, tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda yo me aferro Ella dijo lo voy a pensar Véndeme tu perro rorón Véndeme tu perro rorón Véndeme tu perro rorón Bonito su color Véndeme tu perro rorón Véndeme tu perro rorón Véndeme tu perro rorón Tremendo animalón Véndeme tu perro rorón Véndeme tu perro rorón Véndeme tu perro rorón Bonito su color Véndeme tu perro rorón Véndeme tu perro rorón Véndeme tu perro rorón Tremendo animalón ¡Véndeme por sharing eso compadre! ¡Somos! Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular A todito nos cayó gracias el perro Tanto, tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro Ella dijo, lo voy a pensar Véndeme tu perro ronrón, véndeme tu perro ronrón Véndeme tu perro ronrón, bonito su color Véndeme tu perro ronrón, véndeme tu perro ronrón Véndeme tu perro ronrón, tremendo animalón Véndeme tu perro ronrón, véndeme tu perro ronrón Véndeme tu perro ronrón, bonito su color Véndeme tu perro rorón, véndeme tu perro rorón, véndeme tu perro rorón ¡Tremendo animalón! Armando Delgado, aquí está tu canción ¡Yo te saludo! Véndeme tu perro rorón, véndeme tu perro rorón, véndeme tu perro rorón ¡Vamos la gente bonita del estado de Oaxaca! ¡Salud social! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Véndeme tu perro rorón, véndeme tu perro rorón, véndeme tu perro rorón, véndeme tu perro rorón, bonito su color Véndeme tu perro rorón, véndeme tu perro rorón, véndeme tu perro rorón, tremendo animalón ¡Isabal perro rorón! ¡Isabal perro rorón! Siga, que siga, que siga la bola Va, piripa, piripa Mira, que mira, que mira la bola Va, piripa, piripa Se va, se va, se va la bola Va, piripa, piripa Mira pelotero que se para la bola Va, piripa, piripa Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces El Pepe Papá no me digan Y ahora vamos a bailar al centro de la pista Sonideros de la República Mexicana Y ahora todos al ritmo Las palmas, las palmas Arriba, arriba Vamos Panamericano Van, Van, Van Panamericano Y esto Sigue pa' delante Sigue para adelante Y ahora todo el mundo ¡Vamos a ver, se prepara! ¡Apunta y fuego! Pelotero a la bola Siga, que siga, que siga la bola Mira, que mira, que mira la bola Se va, se va, se va la bola Mira, Pelotero, que se para la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez ¡Que se pare tres veces! Arriba voy, 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 abajo es Toy, toy, arriba voy Voy, voy, abajo es Toy, toy, arriba voy Voy, voy, abajo es Toy, toy, arriba voy Voy, voy, abajo es Toy, toy ¡Gracias por ver el video! Arriba voy, 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 abajo es ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! ¡Maba la cintura! ¡Sabroso! Arriba voy, 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 abajo es ¡Vaya y pa' acá! ¡Maba la cintura! 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 ¡Maba la cintura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A todos los gustores! ¡Vaya la consaltadora! ¡Asa! ¡Vaya! ¡Alaíto, alaíto, alaíto! ¡Asa, a, 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 a Caminando y me ando, sí, sí ¿Ya se cansaron? ¡No! ¡Que siga la fiesta! ¡Sí! ¿Me damos más a prisa? ¡Sí! ¡Ay, porque yo me voy! ¡Ay, porque yo me voy! Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando ¡Más a prisa! ¡Sí! Porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy ¿Ya se cansaron? ¡No! ¡Que buenos son para bailar! ¡Más a besito! ¡Ay, porque yo me ando, porque yo me voy, porque yo me ando, porque yo me voy! ¡Caminando y meando, sí, sí! ¡Caminando y meando, sí, sí! ¡Caminando y meando, sí!